Cubanacán es una de las compañías hoteleras cubanas de mayor reconocimiento, al tiempo que mantiene un destacado posicionamiento en el mercado internacional. Mediante los turoperadores en cada mercado emisor, Cubanacán comercializa los más diversos productos turísticos como sol y playa, naturaleza, ciudad-cultura, calidad de vida y turismo especializado. Este último con una amplia gama de modalidades tales como buceo, pesca, kitesurf, senderismo y observación de aves. El Grupo Cubanacán promueve la administración y asociación con inversionistas extranjeros para fundar empresas mixtas dirigidas a la construcción de nuevos hoteles. En los últimos años, Cubanacán ha venido incrementando su planta hotelera con más de 16.000 habitaciones distribuidas en los principales destinos turísticos de Cuba, destacándose la marca Hoteles E, donde cuenta en su cartera de productos con más de 30 instalaciones con más de 30 instalaciones desde la más occidental de las provincias hasta el oriente cubano. Para los interesados en conocer nuestra cultura e historia, Cubanacán brinda la oportunidad de recorrer el país por ciudades patrimoniales a través de nuevas instalaciones de las marcas Hoteles E y Hoteles Cubanacán. Resaltando la Habana, que para su aniversario 500, tendrá en operación los hoteles pertenecientes al complejo Quinta Avenida, la reapertura del Hotel El Viejo y el Mar, entre otros hoteles de la capital. Ciudades como Matanzas, con 325 años de fundada, Remedios, Zahualagrande y Ciego de Ávila en el centro de la isla y la ciudad de Santiago de Cuba permiten hoy combinar motivos de viaje como ciudad, playa y naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!